los opioides son sustancias que a pesar de no ser particularmente nocivas como los estimulantes que sí que son bastante más jodidos no no es lo mismo meterte cocaína que meterte heroína si te metes cocaína a diario durante cinco años vas a acabar muy mal si te metes heroína durante cinco años pues vas a tener una adicción de la eso sí te va a haber bajado el sistema inmune un poco te va a ver pasar para algunas otras cosas pero bueno igual lo dejas y sigues la vida normal sin mayores problemas sin embargo después de cinco años metiendo de cocaína a diario pues a ver cómo te queda el resto de tu vida en cualquier caso eso sin quitar la importancia a determinados problemas de salud que pueda causar insisto no tan graves como los pintan algunos que parece bebo y así lo peor los opioides son el peor no son lo peor el problema que yo el principal problema que veo es que una vez que haces adicto pues luego dejarlo tela pero hay un tema que del que se habla poco con el tema de los opioides y que tiene mucha importancia un efecto secundario que es el estreñimiento que normalmente nos lo tomamos a cachondeo y si no ha pasado sabes descargaré estamos hablando de la heroína y nos vamos a poner a hablar del estreñimiento y cuando digo heroína digo opio digo tramadol digo psicodona digo fentanilo digo codeína y todo tipo de opioides los legales y los ilegales causan estreñimiento mucho estreñimiento y el estreñimiento es un problema de salud que puede llegar a ser muy serio las heces cuando están en tu interior se si se secan y se pasa mucho tiempo ahí pues hay sustancias que tu cuerpo no querría absorber y está absorbiendo y sobre todo pues también depende de que comas no pero por ejemplo si comes carne carne en putrefacción el intestino chungo y además si comes carne pues es más fácil que tengas estreñimiento pero bueno pero el hecho de no cargar tiene un montón de implicaciones negativas para la salud y el hecho de hacer fuerza para cagar puede llevarte a tener problemas de hemorroides e incluso fisuras anales que son cosas que la gente se toma a coña que se piensa que las hemorroides es un regalía que te pica un poco estás así un poco incómodo y tal no tienes un bultito no sé qué pero pueden llegar a ser cosas brutales que si no las ves no te lo crees y eso que me pasó a mí yo en el 18 fuego al 19 por ahí que se quise dejar las benzodiazepinas y como me recetaban también para aceptamos con codeína lo que hice fue separar el paracetamol de la codeína por un mecanismo y tomaba la codeína para dejar las benzodiazepinas que son bastante más nocivas y tan adictivas como como los opioides y que mucha gente no consigue dejar tras años y años y años y años intentando dejarlas y no lo consiguen a mí me fue fácil pero bueno relativamente fácil y lo que me pasó fue que agudizó un estreñimiento que yo no entiendo muy bien porque llevaba arrastrando no sé por qué pero llevaba coincidió con que empecé a tomar trigo la verdad yo que sé yo que sé porque antes evitaba mucho el trigo a partir del 2013 descuide eso bastante no sé si tuvo que ver con eso con que pero bueno el tema es que tuvo un estreñimiento de la hostia que ya tenía un poco pues muy agudizado por la codeína y bueno yo acostumbrado toda mi vida a ir al váter ponerlo en cuclillas ahí y cagar con toda facilidad siendo siendo vegano desde los 16 años y comiendo siempre todas los cereales y todo integral legumbres mucha fruta ensaladas etcétera pues bueno siempre he cagado sin ningún problema o sea voy aquí no espero nada voy cago y viene y caguí viene y vive y caguí y un día dije yo pero qué hace la gente al cagar hace fuerza no vamos a la fuerza no la gente dice en la fuerza para acabar y tal fuerza ayer me puse a hacer fuerza y acabé montándome un cristo tremendo con unas hemorroides que sobresalía de aquello que parecían flotadores que parecía aparecía pues como una una bola de 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 una bola hinchable que salía así hacia afuera con forma de flotador una cosa alucinante que el que yo se lo enseñaba a colegas y y decir y pero eso que es no identificar la parte del cuerpo que es porque aquello no parecía humano parecía cualquier cosa menos humano y encima con una fisura anal con una raja así abierta sangrante con un bulto que le salía hacia afuera una cosa y el peor dolor de mi vida la fisura anal esa y las hemorroides que estuve dos años y pico muriéndome de dolor con la fisura era era aquello indescriptible era ir a cagar y cagar a grito pelado pero pero muriéndote de dolor acabar aquello estar con un dolor que te mueres durante media hora hasta que empieza a intensificarse todavía más el dolor pasada media hora y estar doblado todo el día así sin poder hacer nada más que morirte de dolor inflarte a analgésicos y morirte de dolor y no poder no poder tomar opioides como analgésicos porque te estreñen más y yo que además no puedo tomar antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno pues bueno solo me quedaba el paracetamol y el metamizol que no me hacía nada el paracetamol si ya lo has probado ya ves que tampoco hace mucho entonces mucho cuidado con el estreñimiento que la fisura anal es la peor cosa que te puede pasar en tu vida en cuanto a dolor seguramente en cuanto a dolor prolongada sí sí que es cierto que te pegas un martillazo en la mano y ves las estrellas pero imagínate un martillazo en la mano constante durante meses flipas pues como dolor constante la cosa más aguda más jodida que vivida en mi vida y las hemorroides a veces lo equiparaban en dolor entonces tanto si tienes estreñimiento inducido por las por los opioides como no mucho cuidado no te lo tomes a coña no es un problema no es un problema poco importante el estreñimiento y las hemorroides y la fisura anal puede ser una de las cosas que una de las peores cosas que te han pasado en tu vida así que eso cuídate